Tierno beso de J.Benz a Añarizaga en un ascensor La negrita Añarizaga compartió un bello momento junto a su enamorado J.Benz Pues esta vez la pareja se encontraba en el ascensor de su edificio Y grabaron un boomerang donde se aprecia como J.Benz le da un beso en la cabeza a Añarizaga La modelo compartió el video con un corazón blanco posteriormente J.Benz también colgó el mismo post Por otro lado, Añarizaga es la que tiene los pantalones en la relación con J.Benz Asegura el conductor de estas guerras Añarizaga y J.Benz estuvieron participando en un juego de preguntas Pues a la negrita le preguntaron de qué nacionalidad es Pablo Medruda A lo que ella responde que es argentino Y tuvo que sacar un alfiler de globo que estaba encima de la cabeza de J.Benz Y a punto de reventarse Pero ya en Piro Díaz comentó que se nota quien lleva los pantalones en la relación Ya que J.Benz les suplicaba que tenga muchísimo cuidado a retirar los alfileres Por otro lado, J.Benz sorprendió a Añarizaga con tierno regalo en pleno programa en vivo El guerrero J.Benz sorprendió a la negrita cuando se encontraba entrevistando a Wendy Zulka Y su nuevo emprendimiento en la venta de peluches La modelo se emocionó por el enorme detalle que le organizó su pareja en pleno programa de en boca de todos Ricardo Rondón dio la inesperada noticia y afirmó que el hermano de Gino Acereto La sorprendió tras el romántico baile al ritmo de bachata en el artista del año Quiero que mi Angie se lleve el oso más grande porque la amo con todo mi corazón Y en este oso está guardado todos mis sentimientos Por ella contó el conductor Por otro lado, tan la complicidad entre Añarizaga y J.Benz en pleno programa en vivo Añarizaga y J.Benz, ambos pertenecientes al equipo de los guerreros Fueron captados por las cámaras de estos guerras Mientras se miraban el uno del otro con cierta complicidad Este momento fue captado por los fanáticos de la parejita Quienes inundaron los fanpage con este momento No te olvides de suscribirte al canal doble de espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video